Con su autorización, señora presidenta, llamamos a los parlamentarios suplentes para la toma del juramento. Compañeras y compañeros parlamentarios andinos alternos, juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de parlamentarios andinos alternos, si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozca, caso contrario, que sea el pueblo representado en la diversidad de todas y todos ustedes quien los juzgue. Quedan ustedes legalmente posesionados como parlamentarios andinos alternos. Felicitaciones. Gracias. Gracias.